dos temas que compartir con ustedes en este capítulo de impolíticamente correcto. ¿Quién lo diría que bienvenido Rodríguez propietario de la Z-101? Tendría que esperar a que don Willy Rodríguez leyenda de la radio se vaya al más allá para entablar con él el más acérrimo de los conflictos. Y en otro tema, dos funcionarios de este gobierno están a punto de hacerle pasar el momento más bochornoso en términos de estado al presidente Luis Abinader con sendas demandas. Voy directamente al grano. Esta es la noticia que compartir con ustedes en torno a la Z-101 a bienvenido y Willy Rodríguez que por cierto es tiempo de aclarar que no son familia, no son hermanos. Durante mucho tiempo la gente pensó que Willy y bienvenido estaban emparentados de alguna manera. Incluso hay gente que todavía a este segundo piensa que son hermanos. No, nada que ver, simplemente son colegas de trabajo, uno propietario y jefe y otro el brazo ejecutor. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora entre Willy Rodríguez y bienvenido? Y a men de que uno lo maneje en tiempo presente, no me queda más que hacerlo así, señores. Willy Rodríguez se va de este mundo de la manera, digamos, más dolorosa, estando en una clínica, en proceso de recuperación del patógeno y de repente viene un famoso ACV o accidente cerebro vascular y termina comprometiendo su existencia, su vida. Pero luego de eso, a este señor, este profesional, esta leyenda de las radios y la comunicación que trabajó durante más de cuarenta años en ese ámbito, alrededor de cincuenta, que eso no es paja de coco, y que pasó casi treinta años en la Z-101, este hombre que se puede decir que trabajó más que el mismo bienvenido en el éxito de esa emisora, luego de que parte, toca por parte de la gerencia y de la empresa darle sus prestaciones laborales. Pero como él no está, pues la misma le tocará, no sé si a su esposa, a su hija, a su hermana, desconozco ese proceso. Lo que sí sabemos, según nos informa una fuente cercana en el entorno, ¿no? Nos revela que la familia de Willy Rodríguez está teniendo serios inconvenientes para que don Bienvenido Rodríguez honre su compromiso, no solo como empresario, sino también como ser humano, amigo de don Willy, de corresponder con eso. Sí, usted ha escuchado bien. ¿Cómo nos deja saber nuestra fuente? Don Bienvenido Rodríguez no está en el mejor de los ánimos para corresponder con ese compromiso de pagar las prestaciones del difunto don Willy Rodríguez. Yo quisiera, en verdad, que mi fuente me esté mintiendo. Yo quisiera que esto no sea verdad, porque a mí me han contado cosas feas y humanamente desagradables sobre la figura de Bienvenido Rodríguez. Y no he dicho ni una sola de estas pensando que tiene que ser un chisme. Y en caso de que fuese cierto, pues caramba, no me interesa ganarme a ese señor de enemigo. Pero escuchar que bienvenido Rodríguez a Willy, la persona responsable de las ejecuciones que hicieron que la Z-101 sea exitosa. A ese señor que tú no le vas a pagar las prestaciones laborales que le corresponden por ley. Pero yo voy más lejos. Aún después de partir, Bienvenido Rodríguez, en términos morales y humanos, le corresponde dar algo más allá de una mera prestación laboral, si es que su corazón se lo permite. Y esto no tiene que ser dinero. Puede ser cualquier gesto, ¿no? Que en honor a esa relación, en honor al empeño que puso Willy en ese proyecto, yo quiero, si esto es cierto, porque aún así le voy a dar el beneficio de la duda, a pesar de que a mi fuente es muy cercana. Por eso estoy parado aquí hoy. Porque sabiendo quién me lo dice, digo, no, pero espérate. Primero el shock. Y luego, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que eso es así? Sí, 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 sí. Señores, yo estoy indignado. Yo quiero que Bienvenido Rodríguez, sabiendo él lo que está ocurriendo en verdad. Y si es así, yo quiero que Bienvenido se pare frente a un espejo, vea su reflejo y se diga a sí mismo lo siguiente. Yo sé que soy un ser depravado, pero en esta ocasión, regodeándome en mi crapulencia, debo admitir que me pasé. Señores, yo recuerdo que en una ocasión, en una tormenta, no me llega el nombre ahora, pongo yo la Z101 a las 5.30 de la mañana y escucho a Willy Rodríguez. Continúo encerrado en mi casa, hago otras cosas, me pongo a leer, etc. Pongo la Z101 a las 12 del mediodía y escucho a Willy Rodríguez hablando con la ciudadanía y también con algunos expertos en el tema, tipo Siris de León, etc. Pongo la Z101 a las 7 de la noche y escucho a Willy Rodríguez sentado. Luego, pongo la Z101 a las 12 de la noche y escucho al mismo Willy Rodríguez informando a la ciudadanía, al pueblo dominicano sobre el paso de la tormenta. Ese señor se pasó ese día más o casi 24 horas sentado frente a un micrófono, hablando, alertando a todo el que escuchaba la Z en esa franja. Yo nunca voy a olvidar eso. Ese era Willy Rodríguez. Yo interactué con él dos o tres veces en mi vida. Lo vi meses antes de partir de este mundo en el restaurante altavista. Me saludó, hablamos un poquito, luego nos despedimos y ya. Pero señores, que bienvenido. No quiera pagarle sus prestaciones. Aunque ellos, los dos, tuvieron muchos problemas en vida. Willy Rodríguez a cada rato le renunciaba y él en buen dominicano lo mandaba a buscar. Aquella vez que él le puso a Rubén Camilo en el staff del gobierno de la mañana. Eso se dio por un conflicto que tuvieron ambos y bienvenido, contrató a Rubén Camilo para enviarle el metamensaje a Willy Rodríguez de que, bueno, mira, tú crees que tú eres indispensable. Tú crees que eres el que sabe aquí. Pero si te da la bendita gana de irte, al otro día te pongo a Rubén Camilo de director de la emisora. Algo similar a lo que le hizo a Juan Luis Guerra con la figura de Ramón Orlando. Contado por el mismo Ramón Orlando en este programa, en una entrevista que nos concedió, que nos dijo que cuando Bienvenido y Juan Luis Guerra partieron, o más bien dividieron la primera vez, él lo mandó a buscar y se encargó de hacerle saber a todo el mundo que Bienvenido estaba trabajando con Ramón Orlando. Dice el maestro que él entiende que eso fue una estrategia de Bienvenido Rodríguez para doblegar el ego de Juan Luis Guerra que por lo visto le resultó porque luego él volvió y el pacto comercial que hicieron fue más grande y comprometedor que el que tenían previamente a la primera ruptura. Bienvenido Rodríguez no quiere pagarle sus prestaciones al difunto Willy Rodríguez, o más bien sería decir a la familia en representación de quien en vida todos conocimos durante décadas como Willy Rodríguez, la leyenda de la radio. Para que el mundo mantenga esta conexión directa con la República Dominicana. ¡Llévatelo fundo! Si la factura eléctrica es tu preocupación, te tengo una muy buena noticia. Ser solar es la solución definitiva. Una sola inversión durante toda la vida para que digamos que no te vuelvas a preocupar por esto. Expertos en la instalación de paneles solares, sácale lo mejor al sol. Sersolar.com y números en pantalla ahora mismo para que llames y descubras cómo. Si vuelves al país o te vas de viaje o te vas a perder un fin de semana en un hotel, hazlo a través de ViajaTours. Expertos en confeccionar momentos agradables para ti, transacción segura, eso está garantizado y también el costo, el precio más competitivo del mercado. Si vas referido por nosotros, tienes un 10% de descuento. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Esta es otra primicia de la plataforma impolíticamente correcta. Hay dos funcionarios del gobierno que están pasando por un proceso judicial muy delicado, no solamente para ellos, sino incluso para el gobierno dominicano. Y los nombres son Kiko Tabar, el actual administrador de la Lotería Nacional, y el otro es Jochi Vicente, el ministro de Hacienda. Y aquí el problema es que estas autoridades ya mencionadas no han querido trabajar un proceso que tiene que ver con un compromiso de pago de cara a la Lotería Nacional. Y usted se preguntará, pero ¿qué busca el Ministerio de Hacienda bailando en esto si el asunto es con la lotería? Bueno, pues yo lo voy a hacer un símil para que usted me comprenda al vuelo. Dado que el Ministerio de Hacienda es quien regula directamente las bancas de apuesta en República Dominicana, se pudiera decir que el Ministerio de Hacienda es, digamos, una especie de Ministerio de Interior y Policía, que se encarga a su vez de regentear la Policía Nacional. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Hacienda y con la lotería. Están así. Aquí arriba está el ministro de Hacienda y aquí está, aquí debajo está el administrador de la lotería nacional. Por eso, cada cosa que repercuta legalmente en la lotería conecta al Ministerio de Hacienda. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues pasa que las personas, la empresa que está entablando este proceso judicial es una que años atrás se encargó de imprimir los billetes de la lotería nacional. En ese proceso que duró casi dos años, la lotería no le pagó un centavo a esta empresa, acumulando una deuda de cuarenta y tres millones de pesos. El problema es, o el gran problema es que esta empresa tiene inversionistas extranjeros, entiéndase, que tiene dolientes en este proceso, que están de ánimo de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. En este caso, esas últimas consecuencias son llevar el asunto a un tribunal internacional, algo que de seguro el presidente Luis Abinader no quiere y no le interesa en lo más mínimo porque afecta la reputación del país, aumenta el nivel de riesgo de cara a las inversiones, y ahí tenemos entre esos inversionistas a un tal Alan Ginsberg, que es uno de los capitalistas más, digamos, más conocidos del mundo en temas de inversión, porque es el tipo de persona que a mente de ser filántropo también tiene capital fresco para invertir en decenas de proyectos. Y a nivel local, señores, a Kiko Tabar le ha llegado la demanda. Sé que en su casa la recibió su esposa. La demanda también le llegó al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y en ambos casos no solo son demandas a las instituciones que ellos dirigen. También son demandas a título personal que uno no sabe si en ese caso el efecto o la repercusión pudiera ser el mismo que ocurrió o pasó con Abel Martínez, embargar sus cuentas personales. Pero a mí particularmente lo que más me asombra es que 43 millones de pesos no es una suma tan comprometedora como para que usted tenga que, digamos, poner en riesgo la reputación de República Dominicana, como para que usted tenga que exponerse a que el presidente Luis Abinader le eche un boche. 43 millones de pesos para la Lotería Nacional, eso es paja de coco. Pero hoy no regalan ellos a diario 50, 60, 100 millones en sorteo y van a meter al país en un problema por 43 milloncitos de pesos. En todo caso, señores, esto es una primicia. Nadie puede salir a desmentirme. Tengo los documentos también o copia de ellos en mis manos. Esta empresa está ya en un mood de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Pero primero, comenzando con una demanda a título personal contra los que en el Estado representan actualmente esas instituciones. Me refiero al Ministerio de Hacienda, pero sobre todo a la Lotería Nacional. Vamos a ver cómo finalmente responde el señor Kiko Tabar, que es una persona que tiene experiencia en la administración pública. Recordemos que fue titular de la Dirección General de Aduanas en tiempos de Joaquín Balaguer, gran amigo, por cierto, el señor Kiko Tabar, del gran empresario dominicano Pepín Corripio. Ojalá y Pepín le llame y le dé un consejito, porque esto es de empresario a empresario. Me refiero a Pepín como empresario. Y estos inversionistas entre dominicanos y norteamericanos que tienen congelada la suma de 43 millones de pesos que hay que pagarlos. O digo yo, eso creo, ¿no? Porque esos billetes se imprimieron. ¡Nos vemos!